...muy destacado, que viene a hablar sobre un tema bastante interesante como es el Estado de Excepción. Esta asamblea se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Paso del Norte, y en donde ya estamos iniciando a convocar a todos los abogados del Estado, a los presidentes, para que nos acompañen. Déjame decirte... ¿Cuándo va a ser, Linceo, la asamblea? El 13 de junio. La conferencia, perdón. El 13 de junio va a ser en Ciudad Juárez. Entonces, los tres colegios de Ciudad Juárez, de cuatro colegios que hay en Ciudad Juárez, tres colegios nos dieron un apoyo contundente. Se van a unir los tres colegios para llevar a cabo esta asamblea. Y bueno, pues estimamos nosotros que vamos a tener alrededor de unos 300 abogados en esta asamblea, más otros invitados que se tienen. Con todo gusto ha aceptado Juan Velázquez, dado que él tiene conocimiento del trabajo que se ha venido desarrollando en la Federación. Y ahorita, de años anteriores, creemos que hemos crecido. Las autoridades nos han tomado en cuenta para temas importantes como la reforma de justicia penal. Y creo que este trabajo que hemos hecho de la mano con las autoridades, a veces a algunos no les gusta, pero creemos que para poder salir adelante en toda esta problemática, necesitamos ir de la mano. Comentarte que este viaje a Colombia...